Ferrari ha advertido que solicitará una sanción contra Alianza Lima por la gallinita de Sandy Dorador. Este domingo 30 de julio, el equipo femenino de Alianza Lima derrotó por 4 a 1 a Universitario de Deportes, como parte del hexagonal final de la Liga Femenina de Fútbol Peruano. Sin embargo, lo que pasó tras el partido generó la indignación del administrador de Universitario de Deportes. Un gesto de Sandy Dorador en la cancha de Matute, aleteando los brazos, como en su tiempo lo hizo Tevez contra River Plate aludiendo a las gallinas, llevó a Jan Ferrari a compartir el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Esto es lamentable, buscamos cambiar, mejorar como personas, como sociedad y vemos esta clase de comportamientos que demuestran muchas cosas negativas para llegar a ese cambio. Solicitaremos a la comisión de disciplina la sanción correspondiente y dejar un precedente. La reacción de Ferrari ha causado diversos comentarios en las redes sociales, pero queremos leer la tuya. ¿Es exagerada la reacción de Jan Ferrari o estás de acuerdo con él?